Me juraste sincero amor, tus palabras dulces creí, por entero te di mi amor, tu engañaste mi corazón, no te creo, no te creo, no te creo, ni te creeré, no te creo, no, no te creo, no, no te creo, ya nunca más, tu mirada me cautivó, y sincera me pareció, pero luego con tu destino, tu engañaste mi corazón, no, no te creo, no, no te creo, no, no te creo, ni te creeré, no te creo, no, yo no te creo, no, no te creo, ya nunca más, me dijiste te doy mi amor, y el mío yo te entregué, nuestro idilio muy corto fue, tu engañaste mi corazón, no, no te creo, no, 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 no te creo, yo, yo, yo no, no te creo, ni te creeré, no, 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 no te creo, ya nunca más, Ah, 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 ah